Hola gente youtubera, ¿qué tal están? El día de hoy les vengo a mostrar este poderoso cocodrilo llamado Deinosucus que la verdad está epicardo, epicardo, epicardo y cómo podemos adquirir o obtener este cocodrilo gigantesco que es más grande que el Zarco, Zarcosucus y es que hace parte de un mod cuando salió Aracens, parte de los mods colocaron unos dinos especiales en los cuales está este incluido y que también llegará a consola, ojito, porque los mods también llegaran a consola vamos a verlo un poquito, es este tremendo dinosaurio tan grande como les digo es más grande que el Zarcosucus extremadamente grande, hermoso, precioso este vino, lástima, me hubiera gustado que hubiera salido de forma oficial ojalá algún día se pueda, ya que esto solamente se puede sacar para un solo jugador y obviamente si tienes un servidor alquilado porque pues obviamente ustedes saben que se maneja a base de mods me gusta mucho, vamos a colocarle la montura la misma montura del Zarco que hermosura de Dino la verdad y me gusta básicamente porque por varios factores pues el primero es bastante lento en tierra vale, es bastante, tiene pues más o menos velocidad pero es bastante lento en tierra ustedes pueden observar ahí tiene esta mordida, vamos a verla acá esta mordida que es esta y la mordida de carga que es esta a ver si me la deja hacer vamos a ver si me la deja hacer amigo ahí está mira, 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 mira y después suelta el mordisco de unas 500 mil toneladas de presión que la verdad está bastante bien me gusta y esto hace parte pues obviamente de los dinos adicionales colocaron, creo que esto está hecho por los mismos creadores no me acuerdo pero dentro del menú de opciones ahí ven en pantalla podemos ver que obviamente lo podemos descargar y este es el poderoso Deimosukus vamos a estar viendo todos los dinos que están colocando obviamente pues ahí los estamos viendo amigos, pues les quería mostrar este poderoso ¿cómo se tamea? bueno, se supone que esto aparece en los lagos y simplemente le debemos colocar comida en la boca cuando obviamente el deino está con la boca abierta que es como un sistema de reposo entonces cuando esté con la boca abierta le ponemos comida y así lo tameamos y la montura del Sarcosucus es la misma que se le puede colocar es bastante grande bueno amigos espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo chao